DJ Cheese Tengo mucha gana de comerte toda, 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 toda Tengo mucha gana de comerte la boca Tengo mucha gana de comerte la boca Tengo mucha gana de comerte toda, 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 toda Marisita es mi boom, ya está por yo Te voy a dar boom, boom, boom Te voy a dar boom, 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 boom Mami, no sé que a ti me gusta Que te pones loca Porque consigo el cuerpo y te como la boca Ay, nena, no sé que a ti me gusta Que te pones atrás Que te llevo hasta el piso pero en la oscuridad Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Mami, no sé que a ti me gusta Tengo muchas ganas de comerte la boca Mami, no sé que a ti me gusta Que te pones loca Cuando tienes tu cuerpo y te como la boca Ay, nena, no sé que a ti me gusta Que te pones atrás Que te llevo hasta el piso pero en la oscuridad Altyazı M.K. Tengo muchas ganas de comerte la boca Y no sé que a ti me gusta la boca